2.000 metros, obstáculos e insultos para Josep Monras, el alcalde de Mollet del Valles, seguro que los dos kilómetros más largos que recuerda. Decidió subirse el sueldo y lo que subió de inmediato fue la tensión de los indignados que le persiguieron e insultaron sin descanso. Mollet del Valles, 52.000 habitantes, 100 de ellos enfadados. Muy enfadados. ¡Una división! Gritan a su alcalde. ¡Una división! ¡Una división! Piden la dimisión del socialista Josep Monras. ¡A la normativa! ¡Esto es una... Y es que Monras, en un controvertido pleno, se ha subido el sueldo un 10%, de 59.000 euros a 65.000 al año. Y esa subida ha sido después de rectificar. Su aspiración inicial era subirse la nómina un 32%, hasta los 78.000 euros anuales. Los salarios están muy por debajo de los que marca el mundo municipalista. El alcalde defiende que la subida, finalmente acordada a los 65.000 euros al año, equivale a una congelación, a lo que se cobraba en 2007. También recuerda que en la anterior legislatura renunció a su sueldo. De lo que parece no acordarse es que en el año 2007 ni había crisis ni recortes salariales. Y que si renunció a su sueldo fue porque escogió cobrar los 82.000 euros anuales como titular de deportes de la Diputación de Barcelona, puesto que ahora ya no tiene. Centenars de personas van escridar saia al vespre a l'alcalde de Mollet del Vallès i el van perseguir durant 25 minuts i prop de dos kilòmetres. Va ser a la sortida del ple en el que es van aprovar les retribucions dels carres electes. L'alcalde, que va haver de ser escurtat per la policia local i els Mossos d'Esquadra, cobrarà 65.000 euros, quantitat aprovada el 2007, però no s'aplica la rebaixa del 10% que van establir l'any passat. L'alcalde, el socialista Josep Monràs, va anar des de l'Ajuntament a un centre cívic. Fins allà el van acompanyar fins a mig miler de manifestants que l'increpaven i llançaven crits com, no té vergonya, s'ha pujat el sou. I coincidint amb els missatges dels indignats. A l'atenció, es cridassen i insulten l'alcalde de Mollet del Vallès que es volia pujar un sou, el sou un 32%. Concretament, un grup de 300 indignats l'ha increpat a la sortida del ple en què s'han aprovat els sous de l'alcalde i dels regidors per aquesta legislatura. El socialista Josep Monràs, com dèiem, es volia pujar al sou, però finalment ha hagut de fer marxa enrere i ha rectificat. Només s'augmenta la seva retribució a un 10% i es queda amb un sou anual de 65.000 euros. Els indignats l'han increpat, insultat i perseguit durant gairebé dos quilòmetres. L'alcalde ha justificat aquest argument, però, i diu que ja s'havia pactat a l'anterior legislatura. El govern municipal, durant aquest any 2011, no incrementarà els seus salaris respecte a allò que es va aprovar el 2007. Aquesta hi ha una decisió presa pel conjunt de membres del nou govern municipal i que els fets han fet avançar la decisió que ja estava prevista prendre avui en el ple. En aquest cas de renúncia, l'any 2012, allò que marca la Federació de l'Associació Catalana Municipis, el municipi de Mollet del Vallès. L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha estat increpat, insultat i perseguit per uns 300 indignats durant gairebé dos quilòmetres. Els fets han passat aquest vespre quan Monràs sortia del ple municipal en el qual s'han aprovat els sous de l'alcalde i els regidors per aquesta legislatura. Els indignats, que l'esperaven a les portes de l'Ajuntament, li han demanat la dimissió i l'han qualificat de xurisso. L'alcalde, que anava custodiat per diversos agents de la policia municipal, ha aguantat estoicament els crits. Precisament aquest matí, Monràs ha hagut de donar explicacions després que un mitjà de comunicació públic és que s'apugaria en el sou un 32%. Al final, Monràs ha fet marxa enrere assegurant que no s'incrementaria el salari, que és de 65.000 euros anuals. A otro político, a un alcalde de la provincia de Barcelona, lo que le piden es que no se suba el sueldo y no se lo reclaman solo a los indignados porque entre los que protestaban había un poco de todo. El alcalde es del PSC, acaba de salir reelegido y ya tiene aumento, así que le han seguido por la calle. Más que indignados, furiosos. Y su furia va contra este hombre, el alcalde de Mollet del Vallès, el socialista Josep Monràs. Quería subirse el sueldo un 32% de 59.000 euros al año a 78.000. Al final, esto le ha hecho dar marcha atrás. Habrá subida de sueldo, sí, pero será del 10%. Monràs cobrará 65.000 euros al año y todavía le parece poco. Los salarios están muy por debajo de los que marca el mundo municipalista. Se refiere a las recomendaciones de las asociaciones de municipios. Dicen que para un pueblo como Mollet, de 52.000 habitantes, el sueldo máximo ronda los 87.000 euros. No llega a eso, pero aún así, Monràs cobra más que los alcaldes de Tarragona o de Girona, aunque menos de lo que cobraba en su cargo de la diputación. También los concejales verán subir sus ingresos. Solo iniciativa se opuso al aumento. Esquerra y PP se abstuvieron, aunque los populares habían dicho sí a la subida del 32%. Y en ese contexto, anoche el alcalde de Mollet del Vallès, en Barcelona, tuvo que ser escoltado por la policía al salir del pleno municipal, que aprobó subirle el sueldo, 6.000 euros al año, un 10% más que el año pasado. En la calle le esperaban unos 300 indignados que le increparon y le persiguieron durante dos kilómetros. La polémica sobre el sueldo del alcalde se desató hace un par de días, después de que trascendiera que el aumento previsto era inicialmente del 32%. Josep Monràs, del PSC, renunció ya a ese aumento ayer y al final cobrará 65.000 euros anuales por ejercer su cargo.